Bueno, y estamos cada vez más cerca de que WhatsApp agregue esta función. Mientras tanto, tenemos una alternativa, porque encontramos un bot, no el del área de la inflación, sino que este es un bot para transcribir, pasar audio a texto, porque, digamos la verdad, te mandan un audio de 4 minutos y no tenés ganas de escucharlo, lo escuchás en por 2. O a veces no podés, entonces, ¿qué haces? Bueno, este es un bot, o sea, ¿qué es un bot? Es un software de inteligencia artificial que detecta los sólidos y en este caso los traduce a texto, los pasa a texto. Se agrega un número telefónico, que se llama, la aplicación que la pueden encontrar en internet se llama Transcribe Me, transcribeme. Agregan el número telefónico y una vez que lo agregan, lo agendan y reenvían el audio. Cuando reenvían el audio, el software va a detectar las voces y ahí va a transcribir el mensaje. Este bot particular tiene algunos planes pagos, nosotros siempre lo que mostramos en BDA es gratuito y tiene días de prueba y también minutos al día, en los cuales vos lo vas a poder utilizar gratuito. O sea que como una alternativa para poder hacer la traducción, lo podés utilizar. ¿Cuál es? ¿Qué es lo interesante también de la noticia? Quienes crearon esto fueron dos ingenieros argentinos. Entonces es muy simple reenviar y obtener la información. Puede tener algún tipo de error. Recién nosotros le mandábamos un mensaje y yo mandé a Antonio y decía Tonio, como le dice Carlos Salerno, que le dice Tonio. Pero la verdad que fue bastante fiel a lo que uno le envía. También hace resúmenes. Los audios de más de un minuto dicen, bueno, te ofrecemos un resumen porque después de un minuto ya nadie quiere escuchar. Así que una alternativa, Transcribe.me, gratuito y después los planes pagos uno lo puede elegir. Pero tiene la versión la que todos queremos, gratis.